¡Suscríbete al canal! Pero bueno, aquí estábamos listos para ir a Isamal, veníamos saliendo de Mérida y el cielo pues estaba un poco nublado pero no tanto, aquí cuando ya veníamos llegando se veía la nube terrible que ya nos empezó a dar miedo porque pensamos que pues el día iba a estar muy feo y que no íbamos a poder aprovechar el viaje, no sabíamos lo que nos esperaba pero pues ya íbamos en camino. Bueno, cuando de repente se vino el aguacero, en verdad que estaba terrible, yo sentía como el carro de repente se patinaba y me dio un poco de miedo pero pues ya no podíamos parar porque no había mucho lugar en donde estacionarnos. Así que seguimos y charán, la sorpresa fue que en Isamal estaba muy bonito, cuando llegamos estaba lloviznando un poco pero pues en realidad el día estaba muy clarito. Y para los que no saben, Isamal es uno de los dos pueblos mágicos que hay en Yucatán que se caracteriza porque el primer cuadro de la ciudad están pintadas todas las casas y construcciones de color amarillo lo cual lo hace muy lindo. Les tomé video de las calles para que me pudieran acompañar en este bello recorrido y pues en realidad no teníamos un plan como tal, únicamente queríamos ir a comer a un lugar que se llama El Quinich, que pues es de los restaurantes más famosos que hay allá. Aquí ya estamos en el restaurante, habían traído como una calabaza que es de acá de Yucatán, como un estofado, como siempre mi novia acompañándome. Yo pedí estos panuchos de cochinita pibil que la verdad estaban muy buenos, ahí está la calabaza que ya nos habíamos terminado y mi novio pidió un platillo de acá que se llama pokchuk, que es como si fuera una carne asada de cerdo pero le ponen naranja agria que es muy típica igual de la región y por supuesto las tortillitas a mano no podían faltar en esta vasijita. Después aquí estaba comiendo mis panuchos que mi novio me dijo que si no les muestro no cuenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, al último encontrábamos este altar que a veces hacen a los aluches. Ahora pasamos al centro de Isamal donde de fondo se puede ver el convento. Les voy a contar un poquito del convento, no soy experta pero pues es más o menos lo que nos platicaron. El convento se llama Convento de San Antonio de Padua de Isamal. Este convento lo construyeron arriba de una pirámide. La pirámide se llamaba Popolchak. Este convento pues es de la orden de los dioses franciscanos y está abierto al público el patio. Nosotros aquí veníamos subiendo y está muy lindo porque puedes ver pues el centro. Ahí están las calandres que la verdad no me encantan porque luego si tienen a los caballos un poquito descuidados en el sol. Pero es algo igual muy típico de Isamal. En el convento hay un museo en el que puedes igual entrar pero como nosotros fuimos un poco tarde ya estaba cerrado. Aquí puedes ver el patio del convento que tiene unos pasillos impresionantes y se unen. Así que puedes rodear todo caminando y ahí al fondo donde se ve gente había una boda maya que la verdad estaba muy interesante. La verdad pues no quise grabar por respeto pero estaba muy padre que tenían sus atuendos típicos. Incluso estaban hablando en maya. Yo nunca lo había visto entonces se me hizo algo súper interesante y bonito. Aquí es como que la entrada del museo, una entrada del museo y aquí es la iglesia. Esta iglesia igual es conocida porque hay una virgen que se llama la Virgen de Isamal. Que tiene una historia en la que los monjes trajeron a dos vírgenes iguales. Pero en un incendio muy grande que iba en Isamal una de las vírgenes se destruyó. Entonces la virgen hermana que estaba en Mérida la mandaron traer y ya está ahora en la iglesia. Esta es la salida, es como del otro lado del convento. Que igual está la rampa y puedes ver otra parte del centro. Que ahí ya no están las letras pero igual está muy lento. Y esta construcción es la parte de atrás del convento. La verdad es que está padrísimo porque parece de película. Y está muy bonito para venir a tomar fotos y todo pero esta parte no está abierta al público. Y bueno, ya después volvimos a Mérida después de un día de comer, de pasear. La verdad es que fue una visita muy express porque pues no hay como que tanto que hacer en Isamal. Pero me gustó mucho visitar. Y bueno pues aquí les comparto otras fotos del viaje. Espero que les haya gustado el video. La verdad es que esta vez fue un video muy corto. Pero les traigo mucho más contenido. Si quieren seguirlo por favor suscríbanse. Escríbanme en los comentarios si les gustó, si no les gustó. Qué más quisieran ver. Porque a veces pues sé que me ven pero no me comentan nada. Entonces siento que al final no sé si les gustó o si no. Si pudiera agregar algo. Me encantaría que por favor me dieran sus comentarios de retroalimentación. Y pues nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!